Hay dos cosas que ocurrieron con la CEP la semana pasada. Destruyó las primarias, tanto en la concertación como en la alianza por Chile. Las dejaron muy heridas. Y en segundo término, en el fondo se está demostrando no solamente que son instrumentos para las alianzas, son instrumentos con nombre y apellido. Y solamente si sale a determinadas personas. Eso es imposible. O sea, lo que hay que tratar de alguna manera de demostrar es que los chilenos necesitan más oferta. ¿Tú crees que Marcos sería el candidato a la concertación si va a ser el candidato? No, no para nada. Yo creo que no existen coaliciones tan destruidas, tan muertas. Las lealtades ya se terminaron. Tenemos distintos diagnósticos. Por lo tanto, si va a ser el candidato, ¿quién sería el candidato a la concertación? No, no sé. Yo me liberé de eso. Si no hubiera un factor aglutinador, no habría concertación. Yo creo que a esta altura, no sé. Yo creo que a esta altura no va a haber consenso sobre nadie. Y está bien que no sea así. Vayamos a permitirle a los chilenos la posibilidad de poder tener una competencia en forma. Permitámosles a ellos saber qué diferencias de opinión tenemos. Juguémonos por algo. Alguna vez que esta elección no sea en cuanto cálculo de vitrineo. A ver, vitrineemos de quién puede ser presidente. No. Juguémonos en algo de que esto es lo que soy, esto es lo que represento. Desde aquí quiero construir a mi país.